Uno Catay es un grupo de compañeros que tenemos experiencias comunes. Queremos llevar nuestra profesión con un sentido un poco más social, más participativo. Una arquitectura y un urbanismo más centrado en la persona, más respetuosa con el medio ambiente. Trabajar de forma ética, abierta, participativa, democrática. Y en base a eso poder sumar calidad a los proyectos. Gracias.